El médico en varias ocasiones por eso, porque tengo secuelas de que a mí se me olvidan las cosas, yo tengo ese problema, yo hoy por lo menos estoy hablando con usted, pero mañana no me acuerdo de todos los problemas, me pasa mucho que yo peleo también, peleo, peleo, mis sueños son pesadillas yo diría. Lo difícil del tema es que uno no sabe qué ha pasado, eso es lo difícil. Sí, yo por aquí tengo un poco de comida, de remesa, se la quieren llevar, antes de la cuchita abrió la ventanita, ¿sí me entienden? Apenas abrió la ventana, la cuchada, no sé qué me pasó a mí en unos momentos que llevo una saco así, el papel y eso lo hago así a la cuchada y la cuchita de una quedó así. La cuchita de un infarto que una cayó al piso, yo me asusté y todo, pero así vino por encima de ella como la estrada y tira y no pasa por encima del televisor con todo. O sea, la primera vez que no, que yo se las copo la nueva con los que estén. Y acá ya no me acostumbré a usarlo así con los clientes que yo entraba a pieza o me ponía a tomar con ellos, porque yo se los doy en tragos, se los doy así, hablando, o llego yo me lo pongo aquí, llego me lo pongo así y ella es mamá, con un pedacito de algo y se lo mete. No queda adentro, no lo pongo aquí y uno se lo hace para la persona y la persona suerte, entienden, de uno suerte.